Ya se encuentra en Santa Cruz, Cleipson Ferreira, el nuevo técnico de Destroyers que comenzará a trabajar mañana. A Santa Cruz arribó el nuevo técnico de Destroyers, se trata del brasileño Cleipson Ferreira. Nuestro contrato es de diciembre, hasta el final de esta competición. Ferreira será presentado este miércoles en la mañana al plantel e inmediatamente comenzará a trabajar. Nuestro primer objetivo es sacar al equipo de esta situación, incómodo, peligro que hay de un descenso. Confesó que tratará de imponer en Destroyers un fútbol equilibrado entre defensa y ataque. El fútbol hoy es necesario tener equilibrio. Nosotros tenemos que saber que no solo de atacar si vence un equipo, pero también de solo defender. Nosotros tenemos que tener un equipo equilibrado, un equipo que principalmente sea eficiente.